Muy buenos días a todos y a todos. Hoy voy a hablaros de un tema que me parece que lleve abondo interesante, que lleve una parte de la historia de la lengua asturiana, que no se toca mucho en los estudios o que se falla en nada más unos genies, y lleve la parte final del franquismo, los años entre 1969 y 1973, donde aparece una organización que me parece abondo interesante, lleve Amigos del Bable. En 1968 muere Constantino Cabal, que ya era, quizá ves, el autor nasturiano más importante de la posguerra, y una figura que falla porque el Instituto de Estudios Asturianos asuma las funciones de una academia de la lengua asturiana, aunque sea de forma probetalla y nunca algame a conseguirlo del todo. A su muerte, en 1968, hay ya un descontento en de ellas figuras del asturianismo que no cuestiona el franquismo, figuras vencelladas en algún caso al régimen, y liderados por José León del Estal en 1969, entamen Amigos del Bable, una entidad que no tenemos que confundir con otra que vendría años después con objetivos contrarios. Amigos del Bable, fai un papel bien valoratible, no que finca a plantar, a poner los pegoyos para el futuro de lo que deba ser la historia del surdimiento, y fai lo con de ellas acciones. Pero a mí prestábame hablar de tres. Una, en 1970, cuando se está discutiendo en escortes en Madrid, el insertamiento de las lenguas no oficiales del sistema educativo, fai haciendo de ellas acciones, de ellas conferencias, y también cartes en prensa, pidiendo que el asturiano entre en esas escuelas, aunque sea de manera, vamos a decir, marginal. La siguiente acción que me parece interesante es la puesta en marcha de la discoteca de Amigos del Bable, una colección de discos en la que lo que fai es incluir a gente conocida del momento, gente que puede aportar prestigio y sonadía al idioma, como la periodista radiofónica Mencho Álvarez del Valle o el actor Antonio Medio, y ponenlos a recitar poemas, ponenlos a hacer yectures en asturiano, y gracias a ello lleguenos, digamos, una de las primeras campañas de promoción del asturiano. Pero quizá es el momento más importante y el llavor cimero que fai Amigos del Bable, y es la puesta en marcha de la Asamblea del Bable en el año 1973. En ella, asuntense per primer vegada asturianistes de la tradición, digamos, con xente nuevo que en la Universidad de Dubieu están tamando a esmolecerse pol idioma y ahí confluen. Y parece que non lle casualidad que un año más tarde, en 1974, aparece a Concello Bable y camude pa siempre la concepción que tenemos del idioma, gracias en parte a ese llavor de xente como José León del Estal, Llorienzio Novo Mier, Florina Lías, Luis Aurelio y otras personas que trabajaron en esta entidad que fai Amigos del Bable. Buenos días a todos y a todos, como asturianos, como asturianes. ¿Queremos ganar perres o perder perres? Si queremos perder perres vamos a facerlo de siempre, que ya escondemos. Si queremos ganar perres vamos a compartir unes cuantas reflexionines. ¿Hay una marca asturias? Non, aunque patéticamente pensemos que sí. ¿Hay unos iconos asturianos? Sí, donde yo, montonera de ellos, la más de ellos inutilizados. Inutilizados por la falta de atención. Si tuviéramos un poco más atentos a esas marques, posiblemente tendríamos más rendimiento en empleo y en PIB. Pensemos cuatro detallucos pequeñinos. Pensemos en esa gaita, en esa vasusidra, en ese escanciador o en ese pegoyo de horro. Si esto lo suscribíamos todo en el mesmo reyatu, un reyatu que tuviera de ser representativo, reproducible, emocional, posiblemente tendríamos más rendimiento, un mejor rendimiento de esos iconinos a los que podemos sumar otros munchos. Eso podemos llamarlo xente, gestión de una marca territorial emocional. El branding o lo que ya lo mismo, esos procesos de creación, de consolidación de una marca diferenciada. Para Asturias no cuenten. Asturias, el Asturiano, tiene miedo a la diferencia. Y ese miedo lleva a estar siempre escapando de nosotros mismos, de aquellas peculiaridades que nos definen. Como si tuviéramos que agarrar de algo que entendemos sea más representativo, sea más mayoritario. Eso tiene un nombre clínico, llamase el síndrome de Solomón, en honor del psicólogo polaco que en los años 50 del pasado siglo lo descubrió. El síndrome de Solomón. Cataluña, Galicia, supieron posicionarse en el mapamundi gracias a la solingua. Bretaña o Andalucía no necesitaron de la lingua, tuvieron la música y supieron posicionarse en el mapamundi con la so música. Asturias no. Asturias alixió, asurdamente, ya lo digo, el paisaje. Como si el resto del universo no tuviera paisajes. Entonces, aquí no solamente agarramos el paisaje, también agarramos un posicionamiento a la hora de reivindicar, que fue el posicionamiento de la autocontención completo, garrando un poco las directrices que emanaban en los años de la transición de los partidos estatalistas, que querían fichar una suerte de muries unionistas a la contra de aquellos territorios que entendían como llevantiscos con movimientos de carácter nacionalista. Asina creóse la muria Valencia a la contra de Cataluña, la muria Cantabria a la contra de Euskadi y la muria Asturias a la contra de Galicia. Entonces, por la vía del famoso 143. Pasease, güey, los foros institucionales extranjeros, pasease pelanada, no hay reyato de ningún tipo. No tenemos que olvidar lo que supón para cualquiera de estos pueblos que acabamos de mencionar, esa presencia de la lingua nos correspondientes pif. Asturias no tiene marca. Y una marca allí más que un eslogan, una marca fundamentalmente y una actitud. Asturias necesita de esa marca diferenciada, de esa marca que nos pueda representar como país, como pueblo, de esa marca que entusiasme, que motive al visitante, pero fundamentalmente que motive al asturiano. Gracias. Los gobiernos se espienten por mor del terrorismo y las empresas se espienten para vender los datos personales. Tú podrías decirme, dame igual que me espien, yo no tengo nada que ocultar. Siento decirte que podría ser un falso positivo. ¿Qué llega un falso positivo? Imaginemos que mañana visites los Estados Unidos de América y paren en la entrada para que os expliques un mensaje de WhatsApp donde bromeabas con poner una bomba. ¿Cómo podrías demostraros eso? Que ya era una broma. Muchísimo peor. Dentro de unos años llega un nuevo Adolf Hitler al poder, un nazi. Embarga las oficinas de Google y Facebook y tendría una base de datos completa sobre ti. ¿Cómo que amientes? ¿Qué te presta? Los dos ideales políticos y religiosos. Eso mete miedo. ¿Quiénes nos espíen? Pues las compañías telefónicas saben cuándo estamos en línea, cuándo no lo estamos. Quizá me estemos durmiendo. También saben dónde estamos por la geolocalización de las antenas. Las aplicaciones saben de a qué ha asemillado porque corren en el propio dispositivo. Y los gobiernos saben una información mínima, como el todo DNI, el todo censu, pero quieren saber muchísimo más por causa del terrorismo. ¿Cómo nos espíen? Pues nos mismos, juntamos la fecha, la nuestra vida en Facebook. La todo IP y un dato único, único en Internet. El todo sistema operativo, el todo navegador, la lengua del todo navegador, la todo resolución de pantalla, también podrían identificarte en Internet. Y crackers podrían acceder a los dos datos en las webs que uses. ¿Qué podéis decirme de una aplicación que no podemos auditar? ¿Está enviando datos? ¿A quién? ¿Y qué podéis decirme también del navegador web más usado en el mundo? Creado por una empresa cuyo seto de negocio son los dos datos personales. Y estoy falando vos de Google Chrome. ¿Cómo podemos protegernos de todo esto? Pues lo primero sería usar sistemas operativos, navegadores, aplicaciones, libres, que podamos auditar, que sepamos qué faen. También, quitar la geolocalización en el tomóvil. Encriptar el todo sistema operativo, Windows, Linux o Android. También, encriptar los dos correos electrónicos. Usar redes privadas virtuales, VPNs. Y usar webs étiques que no trafiquen con los dos datos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Voy a hablar de Isabel Andreini, que lleva una de estas mulleres tapecies por la historia contada por los paisanos. Y es por eso por la que la mayor parte de los que estamos aquí presentes no sentimos falar nunca de esta muller, que en yaciendo en 1562 cultivó todos los géneros literarios con éxito. Está considerada como la primera diva internacional de las artes escénicas. Y para arriba, junto a Colome, con Francesco Andreini, de quien va a agarrar el apellido, dirigió una de las compañías más importantes de la comedia del arte, de Igelosi. Y, entre tantas cosas, crea un personaje nuevo, la prima, dona y namorata, que va a revolucionar la comedia del arte y toda la dramaturgia posterior. Vais ver, mira. Hasta el momento, les namoráis y eran unos personajes o xieto, dentro de unos trames que estaban completamente masculinizáis. La Isabela, que ya como se va a conocer a este personaje en conmemoración o en honor a la Andreini, vamos a ser como un personaje culto, como una muller culta, con un esposo, a verás, al valé. Nunca va a tener un averamiento al namorado, sino que va a tener una gran interactuación con el público. Y, además, va a llevar una máscara, cosa que era una cosa súper importante para todos los personajes de la comedia. Todos estos atributos externos sofiten una fuerte psicología interna que está fundamentada en que la libertad y la razón van estar siempre per arriba de la emoción. Y así, atopamos a personajes de los escenarios que compón Andreini como Tácitum, que dice a Amasia, a otro personaje, señora mía, ya que usted razona demasiado para quereme. Y va a responder a Amasia, ya que la libertad es tan importante que hay que poner la perriba del amor y de la vida. Además, van a ofrecer soluciones alternativas a les del amor patriarcal. El amor a vencerse con más amor y no un colodio, dice Isabela. Y también va a anteponer los sus propios pensamientos, los sus propios intereses a los intereses de los demás. Dice también Isabela, el amor solo se pierde por un amor más fuerte, el que se tiene por una misma. Bueno, pues con todas estas cosas, Isabel Andreini muere en 1604, en la ciudad de León, y alcuña en una moneda conmemorativa, donde aparece en el anversu la cara del Andreini y en el reverso la efigie de la diosa fama con les dietres a eterna fama. Y hace que agarró esa eterna fama, porque todos los personajes femeninos que se salieron de los parámetros patriarcales beben de esa Isabela del Andreini. Así que gracias a Alandreini y gracias a todos ustedes por la atención. Muy buenas y bien llegado todo el mundo a viaxar en autocaravana. Una autocaravana puede cambiarte la vida. Y no solo porque sea ya una inversión importante en un principio, que ya verdad que les podemos atopar bien barates y curiosines de segunda mano, sino porque ya una buena oportunidad para tomar las riendas de la tu vida y ser quien a conducir el tu camino y marcar el tu ritmo. Ya puedes escaecer, organizar un viaje con meses de antelación o pedir a una empresa que seguramente te vaya a pedir las gallas perres para que te lo organice por ti. Por ejemplo, si vas a la nieve, ahora en Navidad, pues mangaste en el monte y si hay mucha gente o si está mal tiempo o de fecha puede no haber nieve directamente, cambias el todo destino, marches y vas a una ciudad o cualquier otro monte. Por embargo, si ya encargues ti y si viaxes va dos meses, ¿qué faes? ¿Canceleslo y quedes sin vacaciones? ¿Vas a la nieve en si nieve? Además, tú decides el dónde y el cuándo. Faes lo que te pete cuando te pete. Un fin de semana puede convertirse en una aventura improvisada per prestosa. Así no puedes ir a tuiza, a cada beu o a guión, convirtiendo esos dos días en un fin de semana inolvidable. Y de la misma manera que puedes ir a Arenas de Cabrales, puedes ir hasta Noruega. De hecho, viajar en autocaravana en nuestro continente y hay una oportunidad muy buena, porque tenemos una libertad muy grande para pasar de un país a otro, porque no tienes que cambiar moneda constantemente. Y además, no tienes que ir de un camping. Hay un montón, hayas gallas, sitios, donde te puedes alojar en parkings especializados, para autocarávanas que además son bien baratos. Ahora bien, si lo que quieres es que un viaje de cinco estrellas, viajar en autocaravana no va a ser lo tuyo, porque vas a tener que pañar tú el agua que vayas a usar, vas a tener que hacerle a tu comida, vas a tener que hacerle a tu cama. Por embargo, esto date la oportunidad de hacer del tu vehículo un llar y atoparte en casa en cualquier lugar del mundo. Y además, date la oportunidad de tener un sentimiento de autonomía que es imprescindible para poder ser quien a eliminar el estrés de la vida cotidiana, a escaecer la rutina y ser quien a algamar un sentimiento canguaño y es per difícil de conseguir, que es la braera libertad. Muchas gracias. ¿Ves igual a un esquizofrénico que a una persona con movilidad menorgada? ¿Y es lo mismo tener depresión con cáncer? ¿Consideres que merece el mismo trato una persona con un trastorno mental que da alguien con un síndrome? La domina de lo visible es que hay temas invisibles como la salud mental. Los trastornos no nos definen. Tú tienes un trastorno de bipolaridad, tú no eres bipolar y tampoco tienes alguna vergónzate de ello. Estas condiciones mentales no hacen ninguna distinción y afectan a gente de cualquier edad, sexo, raza, religión y situación social. Estas enfermedades, como muchas otras, pueden desviar los objetivos de aquellos y aquellas que les sufren y a impide ellos seguir con la su rutina. Mentado esto, quiero puntualizar también que la concienciación y el compromiso con la salud mental lleve algo que ocupa tanto a la izquierda como a la derecha. Las enfermedades mentales afecten al 25% de la población al menos una vegada en la vida, por lo que no se trata de casos asiaos. En Asturias, según estudios fechos en el año 2016, 24.000 personas tienen alguna enfermedad psíquica. Y es preciso concretar que este porcentaje comprende nada más aquellos casos ya diagnosticados y ello significa que hay personas que ni siquiera saben que carecen de algún tipo de tristorno. Esto, pocas gracias, agrava la situación. Porque suele crear una mayor sensación de malestar entre las personas afectadas al no entender qué y eso sucede ni cómo poner fin a esta congoxa. Si realmente se trata de un tema tan grave, ¿por qué estamos tan pocos a sentir falar sobre este problema? La verdad, ya que en un yes era fácil atopar una respuesta coherente para ello, sacante que todo lo relacionado con la salud mental siga siendo tabú. Si que así, no existe únicamente una falta de visibilidad, sino que malpena se tiene en cuenta en los presupuestos autonómicos. A un año, solo seis centros de salud cuenten o van a juntar con especialistas en atención psicológica clínica. Desde el mío punto de ver, esto ya cuanto y menos es molecedor. Según otro estudio del Instituto Nacional de Estadística, Asturias lidera la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, amosando una media de alrededor de una muerte cada tres días. Y obvia la importancia del asunto, pero más lo y el impacto que puede suponer para la persona enferma y para el su entorno. Trátase de un infierno sin salida aparente. On the way, viste una lluvia, mañana a topes no más llume. Si no buscamos alternativas para tratar y solventar este problema, va a medrar y medrar hasta que se haya tan grande que no vamos a ser quien abarcalo. Hay solución, inclusive en plural, soluciones. No se trata de conseguir que toda la gente pueda aportar un tratamiento para sentirse mejor, sino para sentirse normal. No hay una mejora de la calidad de vida y un derecho a poder vivirla con normalidad. Afortunadamente, las cifras pueden y tienen de cambiar si mencionase. No hay algo sin importancia y por lo que no hay que dejar que la gente los caeza. Esta lucha ya no es a, el problema ya no es su y la solución de todos y de todos. Gracias. Estoy presente y voy a hablar de un tema que he conseguido muy importante porque es un tema de la actualidad y de futuro. Y voy a entrar introduciéndoos, hablando un poco de algo que podéis pensar que a priori no tiene relación directa. Voy a hablar primero de un poco del género y ciencia ficción. Y este género coge mucha fuerza en la década de los 60 y hasta el entorno del siglo XXI respecto a una realidad es que de aquellas se columbraba muy llone. Y el mayor ejemplo puede ser 2001, la Odisea del Espacio, la película de Stanley Kubrick. Si casi, cuando vemos aquellas películas o oemos aquellos libros, puedes ver que esos futuros están completamente desfasados en el presente nuestro. La tecnología avanza a tan velocidad que podemos hablar de una revolución continua. Porque sí, estamos entre una aceleración revolucionaria, porque van a aportar muchas más máquinas que antes, que van dando nuestro estilo de vida, queramos o no. Y es precisamente ese acontecimiento una oportunidad real para el asturiano y los demás lingües minoritarios. Es una ocasión para sitiase con fuerza la nueva era tecnológica que se avecina. Y yo, por más de ello, que muchos expertos opinen que es el momento del cambio. A la cuenta de todos los rocés que producen los cambios, yo pienso que señalará una situación afalladiza para afundar una normalización social del asturiano. Porque las capacidades de adaptación de la lengua, este es alto, son reales. Por ejemplo, desde 2017, la estudié anotada en el CLDR, como un local data repository, que lleve un proyecto ordenado de datos lingüísticos que apure información de todas las lengües para el su uso de aplicaciones y plataformas informáticas. Asitándola en la infraestructura de la que tienen para furular las empresas más importantes del planeta en este ámbito, como pueden ser Google, Apple, Microsoft, Twitter, Intel. Es y yo, permite que, por ejemplo, podamos usar el SwiftKey del smartphone, marcar la opción de que aparecen las opciones asturianas. Y en este ámbito de nuestra tecnología asturiana, probablemente la asociación más avanzada es Sofastur, que es la que introdujo el asturiano en el sistema operativo de código abierto que conocemos como Ubuntu. Está compuesto por software múltiple y está en la estructura de Linux. Pero, no sé, Sofastur no se limitó solo a ello, sino que también podemos descargar el Mozilla Firefox en el smartphone asturiano. No voy a un baño. Entonces, olvidemos la misma escena con robots en el futuro, por ejemplo, una escena de robots administrativos que serían inmunes a la diglosia hoy presente. Porque quizás tengamos que pensar que las máquinas tendrán la capacidad de almacenar y usar todos los palabras de la nuestra língua para que no se pierdan. Y para ofrecer al replicante Roy Bati que no se pierdan como ya que vienes en la lluvia. Muchas gracias. 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 Gracias.